Una situación que venimos siguiendo desde el 19 de diciembre, cuando el servicio local de Niñez, Delegada Ibaldi, junto con el Sanco, nos anotician del embarazo de una niña de 12 años, y que además ella manifiesta que fue su papá. Inmediatamente, bueno, acompañamos junto con la delegación de Rafaela, nosotros tenemos una delegación de Niñez ahí en Rafaela, junto con nuestra delegada, se acompañan las denuncias ante la fiscalía, hoy, bueno, el papá ya fue destenido, mañana va a ser imputado, y por el otro lado, bueno, considerando que es una niña de 12 años y su embarazo es producto de un abuso, se empieza a trabajar en el marco de la ley de interrupción legal del embarazo, a lo cual acceden tanto su mamá como ella. Y se programa todo para este lunes, al no presentarse, acá en Santa Fe, al no presentarse en el nosocomio, bueno, empezamos a... a indagar qué fue lo que pasó, y ahí nos enteramos que durante el fin de semana algunas personas la buscaron, las buscaron en su domicilio, las trajeron a Santa Fe, y se encontraban en un domicilio desconocido. Bueno, ahí ya se organizó una mesa desde el gobierno provincial, con el Ministerio de Género, el Ministerio de Derechos Humanos, porque había un paradero desconocido de una niña, del Ministerio de Salud y nosotros para ir tomando decisiones, definiciones de cuáles iban a ser las acciones inmediatas. Por la tarde a la tardecita, la fiscal nos anotiza de dónde, la nena al domicilio, dónde estaba alojada, recién ayer a la tardecita lo supimos, y ahí inmediatamente nosotros, con la jueza de familia de turno, solicitamos una medida de protección excepcional, esto es suspender los cuidados parentales de ambos progenitores hacia la niña, y ponerla bajo la tutela del Estado. Esta mañana la jueza dio la orden de que se tomara esa medida y que además se realizara con la fuerza pública acompañada por la policía de la mujer. ¿Dónde la encontraron? Mira, nosotros teníamos noticias de que estaba en una casa religiosa, la fuimos a buscar ahí, la nena ya no estaba ahí, se la encontró después en un domicilio cercano, pero de todas maneras el procedimiento se pudo llevar adelante junto con la policía de la mujer, la policía de trata, y junto con la guardia de la Secretaría de Niñas. En este momento, bueno, la nena ya está en un centro de salud, está acompañada de su mamá, a pesar de que tenemos una medida de protección excepcional, pero además está al cuidado de acompañantes personalizados de nuestra Secretaría, equipos de salud, equipos interdisciplinarios nuestros y con la mamá están trabajando los equipos del Ministerio de Género. ¿Qué va a ocurrir con la niña? Bueno, a ver, para nosotros, el marco de nuestra intervención es la ley de niñas, y para nosotros lo principal es la voz del niño. Ella ya había manifestado una cosa antes de que esto ocurriera, ahora vamos a volver a realizar diferentes entrevistas. Así que nuestro interés superior, por supuesto, es preservar el interés de ella, lo que ella, el deseo que ella manifieste. Y a partir de ahí vamos a trabajar, nosotros trabajamos en el marco de esa ley y en el marco de la interrupción legal del embarazo, ¿no?, que posibilita realizar estos procedimientos. Patricia, ¿y estaríamos a tiempo en cuanto a la interrupción del embarazo de la niña? En los decedios de salud, sostienen que sí, eso lo va a definir las áreas de salud correspondientes. ¿De qué, más o menos, de qué época de gestación estamos hablando? El segundo trimestre. El segundo trimestre. Bueno, ahora están haciendo de nuevo estudios porque, bueno, la idea era justamente trasladarla a Santa Fe y avanzar, digamos, con esos estudios para ir definiendo de qué manera se van a hacer los procedimientos. ¿La niña manifestó que viene con un historial de abusos por parte de su papá? Mira, en realidad lo que había era una denuncia de violencia de género de la mamá, que en su momento había estado también en una casa de amparo junto con sus hijos por una violencia de género del progenitor que resultó ser abusador. Era una situación intervenida, pero en ningún momento se había hablado de un abuso. Así que eso fue, digamos, entendemos que ella ha sospechado algo y por eso la lleva en nosocombia, ¿no?